y muy buenas noches amigos de radio natividad 101.7 95.7 FM sean todos ustedes bienvenidos en este momento a la novena del doctor José Gregorio Hernández en el cuarto día para la gloria del Dios de Israel pues ya estamos en el cuarto día vamos paso a paso recordándoles que la beatificación va a ser el 30 del mes de abril del año 2021 y bueno, alegres, felices porque un venezolano de Isnotú, del estado Trujillo pues logra los altares también y bueno, es una bonita oportunidad para nosotros como venezolanos, como ciudadanos de esta nación tan hermosa como es Venezuela pues vivir en este momento esta beatificación del doctor José Gregorio Hernández hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartiendo con ustedes Andreina Camargo y Luis Martínez sean todos cordialmente bienvenidos a participar acompañarnos en esta oportunidad en esta linda oportunidad que tenemos todos los venezolanos y que a través de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y triple doble Radio Natividad punto com colocamos a la disposición de todos ustedes colocamos a la disposición de todos nosotros para poder glorificar al Padre de la Gloria al Dios de Israel al Dios de la vida por esta beatificación bueno, vamos a dar inicio recordándoles que al finalizar la novena tendremos la Santa Eucaristía desde nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ya por ahí está el Padre Joel Escalante con esa energía nuevamente para estar aquí todos los martes desde nuestra Casa de Oración dando esa Santa Eucaristía vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Invocación al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración inicial Señor y Dios nuestro como pueblo de fe queremos darte gracias y también pedirte que dispongas nuestros corazones a lo largo de estos días previos a la beatificación de tu siervo José Gregorio Hernández Cisnero que su intercepción nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos a buscar, a responder a la misión que nos ha encomendado con la misma generosidad con la cual el próximo viato José Gregorio Hernández lo ha hecho siendo un hombre de fe, un excelente ciudadano, un médico ejemplar un buen samaritano lleno siempre de esperanza y del gozo del Señor que su intercepción nos ayude en las intenciones que tenemos al rezar esta novena te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Bueno, hoy en el cuarto día de esta novena en acción de gracias por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros pues vamos a contemplar, vamos a visualizarle como el profesor José Gregorio como el profesor está titulado así para el día de hoy y en la lectura bíblica pues vamos a tomarlo del evangelio según San Lucas capítulo 10 desde el verso 36 al 37 capítulo 10 verso 36 y 37 ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó el que tuvo compasión de él Jesús le dijo Vete y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En su vida de profesor fruto de la coherencia de vida también se nota la vivencia de virtudes cristianas en su tarea de educador iba mostrando o iba dando muestras de pulcritud en su estilo de dar clases y llevar a los jóvenes universitarios al más alto conocimiento científico era ejemplar en la puntualidad y en la capacidad de dar todo su talento en la construcción de la medicina venezolana los alumnos notaban fácilmente que llevaba las clases bien preparadas su bondad y rectitud y la actitud iban llamando la atención de grandes personalidades de la época sobre todo simplicidad de sus acciones es decir que actuaba como sin darse cuenta de sus méritos cada obra en favor del prójimo tenía una carga inmensa de esencialidad es decir sus obras no estaban masificadas por palabrerías estériles sino informadas por lo esencial Francisco de Sales Pérez célebre escritor colocó un artículo en la revista el cojo ilustrado que José Gregorio sabía una ciencia que no se aprende en las academias se hace amar su vida la desarrollaba entre la universidad y el ejercicio de la medicina en su casa y a domicilio la creatividad del doctor Hernández era grandiosa para lograr la tarea antes dicha tuvo la idea de escribir una carta en enero del año 1892 al ministro de instrucciones públicas en la que hace una solicitud recurra usted ciudadano ministro suplicándole me permita hacer unas pruebas de sangre con los soldados para que vengan diariamente al laboratorio de la universidad tres o cuatro de los más jóvenes bastando una pequeñísima gota de sangre extraída del dedo indicador visualizamos la cita del concilio vaticano segundo José Gregorio veía su profesión como un auténtico apostolado en este orden el vaticano dice que los laicos tienen muchas ocasiones de ejercitar el apostolado de la evangelización el mismo testimonio de vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios cita del papa francisco para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad porque esta es la voluntad de Dios vuestra santificación tomada en el libro de primera de testa no licencia capítulo 4 versículo 3 tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 oración doctor de los pobres que supiste ser buen samaritano que tu ejemplo nos mueva a ser prójimos de nuestros hermanos a no pasar de largo ante el que necesite consolar a quien está triste viendo en cada hermano el rostro sufriente de Cristo Jesús por Jesucristo nuestro Señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de Jesús en vos confío nuestra señora de Coromoto remueva la fe en toda la extensión de nuestra patria San José ruega por nosotros oraciones finales en este tiempo de gracia gozosa por la beatificación del siervo de Dios queremos renovar nuestra fe diciendo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre todopoderoso desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén oración final queremos darte gracia Señor por la alegría que nos concedes por elevar por el elevar a los altares al siervo José Gregorio Hernández queremos pedirte en estos tiempos de pandemia que por su intersección nos veamos libres del mal te pedimos bendigas al pueblo venezolano por habernos dado desde Isnotú a un nombre de Dios servidor incansable venezolano que desde la ciudad de Caracas te escolló su enorme labor sanadora un consagrado al servicio de los hermanos quien con su ética nos enseña y motiva a comprometernos en la construcción de la civilización del amor por Jesucristo nuestro Señor amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén recordándoles pues que estamos compartiendo con ustedes la novena al doctor José Gregorio Hernández estas fueron escritas por el presbítero José Alberto Rodríguez y el presbítero segundo Ulacio en abril del 2021 presbítero José Alberto Rodríguez y el presbítero segundo Ulacio es una recopilación y adaptación de estos presbíteros que realmente pues dan con con acierto la vida de José Gregorio Hernández el primer día de la novena tuvimos la oportunidad de compartir como niño y adolescente el segundo día como el joven estudiante el día tercero como el médico el día cuarto hoy el profesor José Gregorio el profesor ya el día quinto acompáñanos mañana a través de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividad.com llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartiéndonos con ustedes detrás de los micrófonos Andreina Camargo y Luis Martínez en la parte técnica nos acompañó en la noche de hoy la señora Zayda Cárdenas agradecerle agradecerle a ustedes por estar siempre en sintonía y estar ahí atentos a la novena de doctor José Gregorio Hernández recordándoles que a las 7 y 30 de la noche tendremos la Santa Eucaristía desde nuestra casa de oración con el padre Joel Escalante que Dios me les bendiga feliz noche gracias 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 gracias